que el Jardín Corre Caminos organizó para toda la comunidad. Están invitadas las tres disertantes de nuestra localidad, la licenciada Graciela Gaminara, que va a hablar de intervenciones tempranas y socialización, la licenciada Mirna Martínez, que va a abordar el tema de lactancia materna, y la licenciada Cecilia Imoff, que va a hablar un poquito sobre lo que es la nutrición infantil. Es decir, son tres temas que están relacionados con lo que ocurre en la primera infancia, que también un poquito fue la demanda de los papás como consultas, a veces se acercan al jardín, entonces nos pareció interesante abordar estas temáticas. ¿A quiénes está dirigida? Nosotros la dirigimos especialmente a toda la comunidad, es decir, pueden acercarse las familias, los papás, las mamás, las embarazadas, futuras mamás también, profesionales, médicos, es decir, al público en general está destinada, porque, como yo decía en notas anteriores, el pasado 9 de marzo Correcaminos cumplió cuatro años. Entonces, decidimos a nivel institucional regalar una charla informativa para la comunidad, por eso hicimos la invitación extensiva a todas aquellas personas que quisieran participar. Tenemos una concurrencia muy nutrida de futuras mamás. Entonces, a pesar del estado del tiempo, de las condiciones climáticas, hemos reunido un lindo grupo y, bueno, ya prontito empieza la charla. Nadie enseña a ser padre, ¿no? La experiencia lo es todo y seguramente con el correr de los años y de las etapas va cambiando esta cuestión. Qué importante que ustedes creen un lazo con los papás para poder, digamos, ayudarlos en esta tarea. Exactamente. Precisamente enfocamos en eso la charla, porque, por ejemplo, la licenciada Mirna Martínez, que va a abordar el tema de lactancia materna y nosotros en el jardín tenemos chiquitos, tenemos bebés, entonces por ahí trabajar un poquito los mitos que hay respecto a eso. El tema de la alimentación también, cuáles son los mejores alimentos para profundizar las etapas del desarrollo, ¿no es cierto? Y sobre todo en los primeros años de vida. El bebé, la alimentación del bebé, insistir con la leche materna, ¿no es cierto? Y la licenciada Gaminara, que también va a hablar de la socialización, es decir, qué pasa cuando una familia, que es una decisión que toma la familia, de dejar un chiquito en un jardín, en un espacio como el nuestro, ¿no es cierto? En instituciones que precisamente tratan de atender todas las demandas que pueden ir surgiendo en la primera infancia. Seguramente en el contacto diario con los papás expondrán cuáles son sus miedos cotidianos, ¿no? Sobre todo con los chicos más chicos, porque ya la adolescencia es otra etapa. Pero, ¿qué se dice? ¿Qué dice el papá? ¿Cuáles son sus miedos más recurrentes? Y los miedos más recurrentes de los papás es, más que miedo, yo diría, es toda una cuestión de ansiedad o de esa angustia de cuando los papás o las mamás lo dejan en el jardín, que son chiquitos, y por ahí el llanto. Es decir, se hace difícil por ahí superar esa situación. Que, por supuesto, los chiquitos ingresan a una institución, a un jardín, si bien la demanda es que pueda compartir, que pueda socializar, que pueda compartir espacios de actividades y de trabajitos con nenes más grandes, con chiquitos de su misma edad, pero toda esta cuestión que genera el llanto, ese llanto parece desgarrador de que, bueno, la mamá de soltarlo, y los papás también, y después ir a buscarlos, cómo se portaron, si hubo algún inconveniente, si siguió llorando, es decir, todas esas son cuestiones que, por supuesto, los papás, y que también nosotros las reflexionamos, porque no es, convengamos, que lo que uno espera es que el chiquito en el jardín quede, que no llore, eso es lo ideal, digamos. Pero, bueno, uno se enfrenta a veces con estas cuestiones, y, bueno, y hay papás que también hoy, por hoy, la familia salen a trabajar los dos, papá y mamá, a veces los abuelos no están disponibles, hubo otros familiares cercanos, entonces se crea esta necesidad de dejar un chiquito en un jardín, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también todos los cuidados con quienes están, la salita, que nosotros tenemos las salitas divididas por edades, que hicieron, es decir, uno es, uno tiene todas esas vivencias y nosotros nos vamos con el corazón completo, colmado de alegría, porque uno está viendo todo ese desarrollo de los chiquitos, sobre todo los bebés, nosotros estamos trabajando con bebés de tres meses, a partir de los tres meses. Entonces, bueno, todas esas pequeñas cositas que van pasando, uno es testigo de todas estas conductas, de todos estos comportamientos, y también es amigo de la familia, siempre decimos que Correcaminos es una gran familia, que se construye día a día con la confianza que nos dejan los papás, el cariño que nosotros recibimos de la familia y que, bueno, esto es recíproco.